Hola amigos, cuéntame un poco, ¿cómo te llamas? Hola Es la primera vez que vas a saltar en Benji Hernández Cuéntame, ¿cómo te sientes? Eh, ansioso y... No me llamo, me saludo Eso, bacán Hernández, bacán por venir a Rondo Dinamo y ojalá te guste el salto Muchas gracias Ohhhh Bueno, eso, cuéntame un poco de... Gracias por la exposición por la espera igual y el auto espectáculo ¿Lo volverías a hacer? Sí Sí Muchas gracias por visitarnos y te esperamos Muchas gracias